El presidente quiere joda ¡Eh, profe! ¡Profe, me pique! ¡Oh, oh! ¡Solo hace un sal! El tiempo no ha borrado lo que no sé Nada desesperado Lo que viví contigo Y tu sentencia es el mismo ¡Ven ahí, su plan! La paz a que la eternidad Conoces bien la entrada ¡Qué hora! ¡Qué pasa, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, que apete! ¡Vamos, que apete! ¡Vamos, que apete! ¡Vamos, que apete al cielo! ¡Vamos, que apete al cielo! Música ¡Ven ahí, eh! No preguntes cuántas que podan herir Lo pasado, despasado, no sé por lo que hiciste Pero te arrepentiste No te arrepentiste, no te arrepentiste No te arrepentiste, nadie va a venir a visitarme Recuerda todo No te arrepentiste, no te arrepentiste Hola Están bailando todavía Igual ya casi terminan Ya casi terminan, por No, porque no terminan, entonces no les puedo hablar Sí Así es el carnet Bueno, empiecen a tomar mate Bueno Bueno, ahora en un ratito todo eso Chao Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro, cinco, siete, ocho, cuatro, cinco, eins, nueve, ocho, cinco, uno, tres, cuatro, cinco, tres, ocho, cuatro, cinco, lo tres, ocho, tres, ocho. ¡Suscríbete al canal!